Chamacos del canal Mr. Gamer, en esta ocasión vamos a conocer cómo ver nuestros puntos de XP que llevamos al momento. Cosa que a veces no conocemos, ¿verdad? Estamos a lo mejor en Salvo al Mundo haciendo algunas oleadas y queremos saber pues cuánto más o menos llevamos. Bueno, no más o menos, ¿cuánto llevamos? Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a esta página, fortnightdv.com Ajá, créditos a nuestros amigos 12Añeles, McShady y Gizos Tuso, que por allá en el Discord nos dijeron qué onda, ¿no? Así que por eso entré en el Discord, chamacos. Bueno, aquí van a buscar el perfil que ustedes quieran, ¿no? Vamos a buscar con Mr. Gamer Tactics. Cuando ya han buscado varias veces, vean, les aparece en reciente, ¿verdad? Entonces así también lo pueden hacer, pero si es la primera vez tienen que escribirlo, ¿verdad? Ahora lo escriben y le dan Search. Una vez que ya les aparece esto, como ven ni siquiera me he tenido que loguear, nos vamos hacia abajo y en la parte de la derecha vamos a encontrar lo que es el XP. ¡Oh, qué fácil nos la pusieron, chamacos! Además de ello, pues vienen muchas otras estadísticas bastante interesantes, ¿verdad? Como los requerimientos de algunas misiones, como lo que es el comandante que llevan, el equipo de soporte que también traen, etc, etc. O sea, está muy completo las estadísticas, por ahí vemos los logros, cuánto les falta para hacer los logros, ¿no? Entonces está súper completo. Pero bueno, aquí lo interesante y lo que quería comentarles primero que nada, era el XP, mis chamacos. Aquí ustedes pueden darse cuenta cuánto les falta, ¿ok? Así que bueno, si esto les sirvió, ya saben, suscríbanse al canal y dejen su like. Me despido. Bye.